A continuación el vals de honor de esta noche Así que pido un fuerte aplauso, fuerte las palmas Para cada uno de estos niños que van a bailar el vals de esta noche Y ahí estamos en posición en la pista de baile Y en este instante las niñas se posicionan de la pista de baile con su pareja Y van a bailar esta noche ¿Y dónde están las palmas? Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos para los niños Los niños necesitan el reconocimiento de los papás, de la familia, de los amigos Para el vals de esta noche Con la canción de Michael Jackson Esta balada es por el amor Y para aún la nueva progenie Que todo el planeta se una Que todos los seres humanos Se amen a sí mismos Aben y quieran mucho a su prójimo Ese mensaje de nuestro queridísimo amigo Michael Jackson Que no destruyan el planeta Que los niños Son el futuro De un nuevo mundo De un nuevo planeta De amor y felicidad No a las guerras 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 Los niños Son el futuro Quienes podrán mantener oxigenado a nuestro planeta Enseñándoles buenas costumbres Dándoles cariño Amor La fraternidad La hermandad El amor y el cariño De estos niños Cambiarán el mundo Los invitamos a través de papás Y a la mamá Sacar ese niño Que se encuentra adentro Seamos como ellos Niños inocentes Es el mensaje Que ellos nos dan A través de esta canción De Michael Jackson Salvemos al mundo Amemos a nuestro planeta Ama a tu prójimo como a ti mismo Make a little space, make a better place, here we go, make me a better place, for you and for me and me, to try to embrace, never keep on by you, if you dare not to fall in sin, make a better place for you and for me. celebrities, j dikk of all my life, here we go, make a better place, here we go, make a better place, here we go, make a better place, never keep on by you, let keep on by you and for me, in the world. y bueno están las palmas pueden notar los aplausos para estos ritmos el agradecimiento especial a David Shecky seamos como niños y el mundo cambiará ya nos saca de nosotros a nuestro querido amigo Michael Yacho que nos deja un gran mensaje un gran mensaje de amor y fraternidad con esta canción los niños cambiaran al mundo los niños con amor y fraternidad unirá al planeta ¡Fuértil la vida!